¡Suscríbete al canal! Hola Juan, acá te estoy saludando en la radio Juan ¿Cuándo eres chiquito? ¿Cuándo eres chico? ¿Jugabas al locutor? ¿Jugabas al locutor? Todos jugabas al locutor, claro No, hice radio varios años en Mar del Plata con muchas satisfacciones Bueno, ¿volvés a la radio? ¿Hacemos algo? No, no vuelvas a la radio Bueno, no, me han comentado mucho, gente, amiga, que dice Che, ¿cuándo Carlos va a hacer radio? Yo tengo cara muy de radio, ¿no? Una cara muy para radio Vos, vos, vos Pero cara, sobre todo, para radio Decís vos, claro Por cómo se ve en la radio, decís vos Bueno, vamos a... Despejando esta duda de Carlos Pañi, 2018 no hace radio Por ahora veremos 2019, si no 2017 no hago radio Ahí está, me gustó Lo que queda Queda la incógnita Che, Ariel Lijo Vamos a hablar del juez, Ariel Lijo El Consejo de la Magistratura parece que está un poco más activo ¿Es así? Hoy hubo un... Se abrió una investigación a propuesta del doctor Pablo Tonelli Sí Es diputado Del PRO Cambiemos Representante como diputado del Consejo de la Magistratura Ahí lo tenemos al doctor Tonelli Es presidente de la comisión de acusación Fue reelecto como presidente de esa comisión Con algún malestar de algún agente Del propio PRO Que lo ven a Tonelli muy activo En la investigación de algunos jueces del fuero federal Hay que decir que Tonelli Fue el que investigó El que llevó adelante la acusación Del camarista Freyler Exitosamente Fue destituido Freyler Y como una derivación De esa investigación Aparece ahora una investigación sobre el juez Ariel Lijo ¿Por qué es importante esto? Primero porque en torno a Lijo Hay una tensión dentro del gobierno Iván Ruiz publicó en La Nación Una reunión desde la que participaron Macri Daniel Angelici Que había prometido Había jurado no meterse más en temas judiciales ¿Qué pasó? Falló en el juramento Y el doctor El escribano Gustavo Arribas Jefe de la AFI Que también interviene en cuestiones judiciales del foro federal En esa reunión se analizó La situación del juez Lijo Aparentemente Porque Ariel Lijo había ofrecido Al gobierno su renuncia Muy presionado por su propia situación Pero sobre todo por la de su hermano Y vínculos con Freyler Le dijeron No Hay una frase que publica Iván Ruiz Que le explica Angelici a Macri Se viene portando bien Una frase muy inconveniente Porque Macri Ha dicho muchas veces Que no quiere jueces Que se porten bien Que él no necesita De jueces Que se porten bien Y especialmente delicada En este caso Porque es el juez Que lleva la causa Del correo De la familia Macri Yo creo que el hijo Debe haber Debe haberse puesto intranquilo Con esa idea De No No renuncies Yo si fuera el hijo Pensaría Me quieren convertir En el Ollarbide De la nueva era Ollarbide Le pedía a los Kirchner Quiero irme Le decían No No te vas ¿Por qué no puede irse el hijo? Nadie lo entiende Porque el gobierno Quiere que siga Pero yo Si soy el hijo Digo En esta vulnerabilidad ¿Qué me quieren? Para hacer los deberes Aunque el gobierno Quiera ¿No puede decir El lunes renuncio? Aparentemente no Aparentemente También para renunciar Tenés que pedir permiso O el hijo Siente que tiene que pedir permiso La relación Con el gobierno Viene a través de Angelici Es bastante estrecha Tiene al sobrino de Angelici Trabajando En Su juzgado El hijo Es muy de tener Parientes de gente Del poder En el juzgado Tiene también Al hijo De Alberto Masino Que era el segundo Estiuso En La En la Antigua Secretaría De Inteligencia Un personaje muy oscuro Masino El hijo Trabaja Con el doctor Lijo En el juzgado Vínculo Con La Agencia Federal De Inteligencia A través de Gustavo Arribas Que tiene reuniones Periódicas con él Bueno Le dijeron Que no Ahora debe estar Más desconcertado Todavía Porque en esa reunión Estaba también Germán Garabano El ministro de justicia Ahora inicia una acusación El doctor Tonelli El diputado Tonelli Como consejero De la magistratura Que tengo entendido Antes de iniciarla La conversó Con Garabano Y es más Tengo entendido Que Garabano No le dijo No lo hagas Entonces yo soy El hijo Digo como Por un lado Me dicen que me queda Y por otro lado Me inicia una investigación Esa dualidad Que es muy Del gobierno Macri Tiene inquieto A todo El fuero federal A todo el fuero De Comodoro Pi Que dicen Como por un lado Te dejan Y por otro lado Te investigan Te vuelven más vulnerable todavía Imagínate un juez Que tiene que decidir Cosas Políticas Como un juez Ligado Al fuero federal De la capital federal Que está sometido A una investigación Que va a ser muy rigurosa Como ya se demostró En el caso De la investigación De Freiler ¿Por qué aparece Esta investigación? Porque Como parte De la investigación De Freiler Tiene que explicar Freiler Por qué tiene Una financiera Mining Pride Y aparece Como socia En esa financiera Una señora Que se llama Carla María Lago Es la ex mujer De Freiler De Alfredo Lijo El hermano Del juez Lijo Y dice Yo estoy acá Porque me obligó Mi marido a firmar Yo ni sabía De qué se trataba Y empieza a hablar Y dice Mi ex marido Alfredo Lijo Es socio Creo De Freiler En un balneario En Ecochea Y creo Que mi ex marido Alfredo Lijo Es socio También De Ariel Lijo En el Aras La Generación A partir de ahí Se abre una investigación Sobre el patrimonio Del juez Lijo Y ahora van a tener Que seguramente Investigar O conseguir Su declaración jurada ¿Cuál es el problema En todo esto Para el investigado? Que una vez que se abre La investigación La información Fluye con más Rapidez Y te empieza a llegar Información Se animan otros Se animan otros Ya hay alguien Que fue a decir hoy Miren la Aseguradora Caledonia Que parece que es De Alfredo Lijo Observen ahí Si esa aseguradora Caledonia No le prestaba Seguros O no aseguraba Bienes de Freiler Por otro lado Freiler Compra una casa Financiándose Con una inversora Callao De Horacio Fernández Un abogado Lo llaman Horacio Fernández Dice Si por mi financiera También suelen Aparecer los Lijo Es una financiera Que te financia O te blanquea Lo que ya tenés Duda en el caso De Freiler ¿Por qué? Porque él pidió La plata Y nunca la devolvió Parece que ahora Se desató una guerra Entre los Lijo Y Fernández Que hizo esta declaración Es interesante Entrar al site De Fernández Del estudio Fernández ¿Por qué? Si porque te ofrecen Desde financiamientos Como este Que le ofrecían Al juez Freiler Hasta un departamento Dos ambientes En la avenida Directorio Todo Todo Es como un polirubro Curiosamente En ese edificio Donde figura En la calle Callao Inversora Callao El doctor Lijo Fue A radicar A una escribanía A Jufé La Asociación De Jueces Federales Que es un organismo Creado Te diría Para evitar Estos problemas Un organismo Gremial Para defenderse De lo que Empieza a ser Una indagación Del Consejo De la Magistratura Sobre un fuero Que escandalosamente Permitió 12 años De impunidad Este es el problema O sea que se abre Este capítulo Vamos a ver Que pasa Con esa aseguradora Y te digo Algo Una puntita Hay que mirar Muy bien En todo esto Y esto Y esto lo sugiere Carrió Seguros ambientales El negocio ambiental La esposa Del juez Lijo Su actual mujer Se dedica A derecho ambiental En la corte Es la segunda De una oficina Especializada En derecho ambiental Que buenos vínculos Tienen todos Magali Mazuca Debajo de un doctor Cafferata Que es el que se encarga De ese tema Bueno esto lo ha investigado Carrió Por otro lado Hay que ver ahora Si Carrió avanza En esa investigación Si tiene algo más Y si le aporta algo A Toneli En el Consejo De la Magistratura Es la famosa Familia judicial Es la familia judicial Que se reproduce Porque esto es lo interesante Juan Digamos El secretario Del juez Lijo Que está a cargo De las escuchas telefónicas También por eso Hay una relación Muy intensa Con Arribas El doctor Rodríguez Ponte Ya es el primero En el concurso De reemplazo De Ollarbide Concurso que maneja Juan Bautista Maíques Un hombre de Angelici En el Consejo De la Magistratura Que es el que se encargó De pedir por favor Que no venga Carla María Lago A hablar de los Lijo Él se encarga Del concurso En el cual Un secretario Del hijo Sería juez federal La esposa Del juez Martínez de Giorgi Y también bastante ligado A los organismos De inteligencia Que tiene en su juzgado Nada menos que La causa Odebrecht Y el soterramiento Del Sarmiento Donde está Bajo la lupa Calcaterra La esposa de él Que es secretaria De la cámara Donde estaba Freyler Hablo del juez Martínez de Giorgi Que sobresilló A Freyler En el caso De enriquecimiento Ilícito Está buscando Un juzgado federal En No recuerdo Si Harlingham O Lomas de Zamora El otro Uno de los dos También lo disputa Diego Arce Otro secretario Del juez Lijo Es decir que Comodropi Se expande Hacia el conurbano Y la familia Judicial De Comodropi Empieza a tomar Juzgados federales En una zona Tan compleja Y tan Necesitada De justicia Sobre todo De justicia federal Como el conurbano Bueno Quiere decir Que es un sistema Que más allá De los nombres propios Se sabe defender Muy bien A sí mismo Y que tiene Mucha inteligencia Para expandirse Este sistema judicial Que como dice Un fiscal federal Muy importante De Comodropi Fue diseñado Para que la gente Safe Claro Fue diseñado Para que la gente Safe Después me va a pasar Como siempre me pasa Que estoy en la calle Y me paran Y me dicen Che Pagni ¿Cómo conoce Los nombres de todo? ¿Y cómo está uno con él? A aprender nombres de memoria A aprender nombres de memoria ¿No? Lo sabes Lo tenés muy claro No, eso a veces Yo entiendo que molesta Porque son demasiados nombres Me lo reprochan a veces Por las notas Pero cuando describe Este tipo de entramados Gracias que lo contás Los nombres ayudan A ver relaciones Bueno, hay que tener Un poco de paciencia De entender Enhorabuena Enhorabuena saberlo Ahora entiendo Por qué no aceptan La renuncia del hijo Creo entender A ver Si renuncia Se va a la casa Termina Sí Si va al consejo Y aparecen todos estos datos Que vos estás contando en parte Es como la edad media Lo descuartizan Públicamente Y los demás Miran lo que puede pasar Si hacen algo parecido No sé si están así Yo creo que en el gobierno Hay dos grupos Y que Macri habilita a ambos Pero los otros jueces No están atentos a todo esto Obviamente Ah bueno Pero te digo Que el gobierno No tiene una sola postura Frente a este tema Te diría Macri piensa así Yo estoy Entiendo que la historia Me puso en un momento Donde hay que hacer Una gran regeneración institucional Sí Entiendo que me votaron En el fondo de todo En contra de la morsa Entiendo que Carrió Sacó 50% de los votos Por algo Bueno Tengo que liderar Un proceso de regeneración También entiendo Y esto es lo que me trae Ancelichi Que hay un tipo de gobernabilidad Muy primitivo O facciosa De la que no me puedo desprender Sin correr algunos riesgos Prefiero también tener ese seguro Necesito ambos El problema Es que cuando aparecen En los diarios Reuniones como la que publicó Iván Ruiz Hay medio gobierno Que dice Mauricio ¿Cómo es esto? Y medio gobierno Que dice Nosotros no vinimos a esto Y los jueces federal Entonces Tenés dos gobiernos Y además algo El operador judicial El Ancelichi de turno Que puede ser Ancelichi Puede ser Javier Fernández Puede ser Darío Richarte Puede ser Arribas Y puedo seguir nombrando Necesita que esté el juez Con el que tiene el acuerdo Para poder prestarle servicios Claro Al presidente O al líder Si me empezás a limpiar De jueces Que eran los amigos míos Bueno Se me terminó el negocio Se acabó el negocio Corrijamos la palabra negocio El oficio El oficio A ver si la gente cree Que también es un negocio Claro No, no ¿Quién va a pensar eso? Jamás ¿Hacemos un corte ahora O vamos ya con el otro tema? A veces que Me piden el corte ahora Sos el conductor, Juan No me traslades Esa responsabilidad Bueno, vamos a hacer el corte Ya volvemos en Análisis PM Con Carlos Pañi No se vayan Seguimos en Análisis PM Con Carlos Pañi Patricia Bullrich Dijo Carlos hoy Que se dio un paso más En la lucha contra la mafia En el fútbol En relación a la detención De Noray Nakis Nada menos que el vice Independiente Comprobando este vínculo histórico De sospecha de dirigentes Con los barras Ya está claro que El vínculo era Muy evidente ¿No? ¿Hasta dónde puede salpicar A Hugo Moyano O a los Moyano? Patricia Bullrich Lo debe haber dicho Con un gran dolor Porque tengo entendido Que es de Independiente Bueno, pero con los Moyano Tive una pelea histórica también Bueno, que viene Desde la época La piba De Fernando de la Rúa Cuando ella era Ministro de Trabajo Y yo creo que Moyano está En problemas En toda una gama De cuestiones Una es esta Hace dos viernes Dos viernes Temió ir preso Él ¿Hugo? Sí No Por Oca Él No Por esto ¿Por esto o por Oca? Sí, por esto No, por Oca Es muy difícil Que él tenga que ir preso Porque no está demostrado El vínculo Ahora sí Vamos a hablar de Oca Más allá de que Todo el mundo crea Que Oca es de él Si fuera de él No es tan fácil Demostrarlo Acá ¿Cuál era el riesgo? Que está Bebote Álvarez Preso Hablando Contando cosas Con bastante más poder Del que se suponía Hubo hasta gestiones De la corte De la provincia De Buenos Aires Por la situación Del Bebote Álvarez En el juzgado Donde se lo está Investigando Entonces Aparentemente Fue el propio Bebote Álvarez Que dijo Va a venir Ahora a acompañarme Hugo Bueno Fue Nakis Ahora está Nakis Preso Yo no estaría Tranquilo Si fuera Moyano Con estos socios Que forman parte De mi entorno Presos Dolor también Para Cristian Ritondo Que es de independiente Y es Era Hasta que Asumió el cargo En la provincia Vicepresidente Segundo De esta conducción Tengo entendido Que en la provincia De Buenos Aires Les gustaría Que esto Quede ligado Al tema Barra Bravas Y no trascienda A Moyano Pero disculpame Acá hay que Hacer una aclaración Y Ritondo No tenía idea De esto No sé Si tendría idea En detalle De la vinculación Entre los Barra Bravas Y la dirigencia Futbolística Todos tienen Por eso Todos tienen De hecho Hay un asesor De Ritondo Roquetti Que era abogado De la Barra Brava De Boca Digamos Angelici Sabe muy bien Cómo funciona La Barra Brava Ha tenido problemas Ha estado extorsionado Angelici Por uno de los Que ahora Es sus asesores Por una vinculación De un tema De la Barra Brava De Boca Y un caso de muerte Dicen que hasta Alguien Intentó meterle Una causa Para después Extorsionarlo Angelici Bueno Moyano Estamos hablando Del mundo Que Alrededor del cual Un mundo Que gira Alrededor de Moyano Es el caso Independiente Que tiene En la casaca La publicidad De Oca Oca Que le debe 3.500 millones De pesos A la AFIP Por Escucha bien Por aportes De los trabajadores Sin que el sindicato Diga una palabra Más bien Lo contrario Desde el sindicato Pagaron Y hay 50 millones Millones de pesos Que no se saben De donde salieron Que los puso Moyano Desde el sindicato Por ahí Le puede Entrar el tema Oca A Moyano Bueno Tiene 3.500 millones De deuda Con la AFIP 3.900 millones De deuda Con proveedores Están Están en un enorme Problema Porque la AFIP Dice Pueden abrir El concurso En la provincia De Buenos Aires Lo abrieron Ahora Aparentemente Por una gran Influencia De El presidente Del Colegio de Abogados De Lomas De Zamora Y del rector De la Universidad De Lomas De Zamora Molea Sobre la cámara Civil y comercial De Lomas Bueno El juez Reabre El concurso Abre el concurso De Oca Pero desde la AFIP Te dicen Mirá Ese concurso Es por un lapso Después de esa fecha Que es la que Involucra La deuda Del concurso Siguieron sin pagar No van a tener El libre deuda Y sin el libre deuda De la AFIP La ENACOM No le puede dar a Oca La licencia Como correo Eso Sucede Tiene que suceder Entre el 6 y el 7 de diciembre El 7 de diciembre Hay una reunión Extraordinaria De el ENACOM Ahí tienen que decidir Si se cae o no Oca como correo Y Abad pidió algo más Que lo consiguió En la justicia Contenciosa Administrativa De la capital Y no quiero que me inventen Ocas truchas Para vaciar Oca Como hizo Farcú El dueño Aparente dueño De Oca Publicándolo Una solicitada Diciendo Ahora paso Los empleados Y los negocios De Oca A esta otra Oca Que acabo de crear Para burlarme Del señor Abad Que me está metiendo Por televisión Este grado De institucionalidad Estamos hablando Frente a todo esto Moyano Frente a ese patrón Patricio Farcú No habla Por eso dicen Parece que fuera de él La empresa Yo pienso En una persona En este momento En estos días ¿En quién? Marcelo Tinelli ¿Por qué? Porque se debe estar Matando de la risa Porque Moyano Le armató este problema Al presidente Macri Sí Le volteó la ley laboral Hasta donde se sabe Habrá que ver Que pasa en febrero Lo sacó de la AFA Macri lo puso en la AFA Macri Y Angelici Vuelve Angelici Por todos lados No, a Marcelo digo Lo sacan de la AFA Para dársela a los Moyano Exacto Y para dársela a Chiquitapia Que es funcionario Del gobierno nacional Exacto Vicepresidente del SEAMSE En una organización Liderada políticamente Por Diego Santilli Sí El hombre que negociaba Los contratos de la basura Con Moyano En la ciudad de Buenos Aires Cuando era ministro De medio ambiente Exacto O sea que ves que acá Vos me volverás a decir Tantos nombres Y es que sin los nombres Es difícil entender Estos juegos Paralelamente Los Moyano Con enorme astucia Fueron al Vaticano Fue Pablo Moyano Llevado por su amigo Gustavo Vera Tuvo mucha más eficiencia Vera en esto Que el padre Acaputo Que no logró Que el Papa Se encuentre Con la dirigencia De la CGT Que había acordado Con el gobierno Se encuentra Pablo Moyano Y habla con el Papa De la reforma laboral Y la iglesia argentina En la palabra Del nuevo titular De la comisión De pastoral social Jorge Lugones Un hombre Del riñón del Papa Sale a hablar En contra de la reforma laboral Y sobre todo De la reforma previsional ¿Por qué? Porque una figura clave Al lado del Papa Que se llama Juan Grabois De la Confederación De Trabajadores De la Economía Popular Es decir Vamos a ponerlo En términos De los trabajadores informales Cooperativas de trabajadores informales Le fue a explicar al Papa Que él había logrado A través de la iglesia Pedir que en la reforma laboral Hubiera un dispositivo Por el cual Si vos tenés Un pequeñísimo emprendimiento Una cooperativa O tenés Vendés panchos En una esquina Y tenés a tu yerno Empleado en negro Para que trabaje Ocho horas Y se gane un peso Vendiendo panchos Que tengas la posibilidad De un régimen especial Para blanquearlo Y darle Obra social Y aporte jubilatorio La CGT dijo Eso no lo queremos La iglesia se ofendió Grabó y se lo explicó Al Papa Y esta es la razón Por la cual el Papa Se ha puesto en contra De la reforma laboral De Macri Y dicen algunos Tal vez exagerando Que en el discurso Que manda Esa reunión De sindicalistas A la que él no quiso ir Habla de que Los sindicalistas Tienen que encargarse También de la suerte De los subocupados Y desocupados No solo De sus propios representados Te pueden decir No, pero el Papa Está hablando Para el sindicalismo universal Mira Habló de eso Y de corrupción sindical Yo no sé Si uno está pensando En los sindicalistas argentinos Que los tiene más a mano El Papa Piensa mucho En la Argentina Piensa muchísimo Más de lo que se dice En la Argentina Y está relacionado Todos los días Con la Argentina De hecho Toda esta operación Se la encargó A un argentino Prominente Que hay En la Santa Sede Que es Marcelo Sánchez Sorondo Canciller De la Academia Pontificia De las Ciencias Sociales Se encargó De estos temas Y esto de la Iglesia Nos lleva a la cuestión Mapuche ¿Dónde vive Grabois? En el sur De la En San Martín Los Andes Muy ligado A la comunidad Mapuche O sea que el mismo Que le explica al Papa La reforma laboral Le explica al Papa La situación De los Mapuches Y convencen O le ordenan Al Obispo De Bariloche Intervenir en una mediación Y acá tenemos Un problema Que tiene que ver Con el Estado Argentino Y con el gobierno Hay un Como en la justicia ¿Viste lo que hablamos De dos gobiernos? Hay un gobierno Que te dice Que estos Mapuches De la RAM No los Mapuches Los Mapuches De la RAM Tienden a ser Una organización No digamos Terrorista Pero muy violenta Insurgente De hecho ayer Hubo un episodio De violencia En la estancia De Lewis Amigo del presidente Un financiista Que es el principal Financista De todo el grupo Middling Un hecho de sangre Con un puestero Un acuchillado Habrá que ver Hay gente Que está vendiendo Los campos A saudíes Y cataríes A saudíes Que están comprando Campos en la Patagonia A bajo precio Gracias a los Mapuches Porque dicen De acá a un año No voy a poder estar acá Claro Fijate que Ingresan a parques nacionales Ya no es la estancia De Benetton Ya no es la estancia De Lewis Ya no es contra Los grandes capitalistas Es contra el Estado ¿Por qué Juan? ¿Por qué? Me explican a mí Porque los Benetton Los Lewis Los grandes terratenientes De la zona Ya están armando Sus ejércitos privados Para proteger Sus propiedades No vamos a usar La palabra Para policiales Porque es una palabra Feísima Vamos a hablar De seguridad privada Ya no confían En la seguridad Del Estado El Estado Que te dice Son casi terroristas No podemos entrar A Recuperar Parques nacionales Y por otro lado Se sienta a negociar Con el Obispo Y un grupo De organizaciones Todas kirchneristas La situación De estos mapuches A los que trata De terroristas O son terroristas O negociás con ellos Las dos cosas juntas No Lo mismo que con el hijo O lo protegés Y le decís Seguir trabajando O lo investigás Las dos cosas juntas Va a generar problema No sé si está claro Clarísimo Bueno Entonces tenés Por un lado Patricia Bullrich Que dice A la fuerza de seguridad No hay que pedir la explicación Porque actuaron En el marco de la ley Contra un grupo armado Y Garabano Que dice Y el secretario De De derechos humanos Que manda Una persona Que se sienta A una mesa Donde está El obispo Puesto por Grabois Y Y Bergoglio Y cinco organizaciones Kirchneristas Entre las cuales Está el movimiento Evita Pidiendo Que se legitime La situación De esos mapuches A los que Otra parte del gobierno Trata de terroristas Bien ¿Qué queremos decir Con esto? Primero Hay mucha dificultad Para definir Determinadas políticas Si vos me decís La política monetaria Está clarísima Más allá de que Esté cada vez más impugnada La política fiscal Está clarísima La política energética Está clarísima La política judicial No está tan clara La política frente A este nuevo problema Que es el de los pueblos El ingeniero Está en poco En una zona Donde se realiza La cumbre del G20 Y donde estaba acá muerta Y una zona boscosa Difícil de manejar ¿A dónde estoy yendo? Falta una política Y después Tenés limitaciones Extraordinarias Del Estado Para manejar estos problemas Ya no del gobierno Del Estado Sobre todo De la fuerza de seguridad Gracias Carlos Gracias a vos Continuará Gracias a ustedes También por acompañarnos Y sigan En La Nación Más De la fuerza de seguridad